Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a terminar la unidad 2, que tiene que ver con factores de producción. La semana pasada habíamos hablado sobre la isla fitosanitaria, no sé si se acuerdan, y de lo importante que era visto nuestro país desde fuera por el hecho de controlar ciertas plagas, o de haber erradicado ciertas plagas, etc. ¿Cierto? Habíamos quedado ahí y vamos a terminar ese tema ya para poder mañana, la próxima semana, comenzar con la tercera unidad de la unidad. El título de esta parte era Ventajas Climáticas y Sanitarias de Chile para el Desarrollo de la Actividad Agrícola y Pecuaria. Tenemos también, aparte de las ventajas sanitarias que habíamos hablado, la ventaja de la contraestación, que significa que los grandes países importadores de fruta, como Estados Unidos, Canadá, Europa, Lejano Oriente, Medio Oriente, etc., que son del hemisferio norte, requieren fruta en periodos en que ellos no tienen la propia fruta que cultivan. Y de ahí, nosotros como país podemos entonces exportar esta fruta, tanto a Estados Unidos, Canadá, etc. ¿Cierto? Entonces tenemos esa ventaja de contraestación. Por eso nosotros tenemos un gran número de fruta que exportamos. Y obviamente que todo esto tiene que ver con los tratados de libre comercio que se han acordado entre los distintos países. Tenemos, por ejemplo, ahí en ese red de acuerdos comerciales de Chile, dice Chile tiene acceso preferencial al 80% del PIB mundial. Y ustedes pueden ver todos los países que están en azul, son tratados o acuerdos comerciales que están en vigor. Los que están en verde están firmados, como por ejemplo Turquía, y en negociación últimamente Vietnam, Malasia e Indonesia. Pero tenemos tratados de libre comercio con la mayoría de los países para poder enviar y traer también distintos tipos de productos. Un tratado de libre comercio, para que ustedes lo tengan bien claro en su definición, es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo principal es establecer reglas comunes para normar las relaciones comerciales entre ellos. Un tratado de libre comercio busca crear una zona de libre comercio entre los países que son parte del mismo. Por ejemplo, tratados de libre comercio los tenemos con Panamá, China, Estados Unidos, Canadá, México, Corea del Sur, Centroamérica, Colombia, EFTA, que se refiere a todo lo que es Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, Australia, Perú, etc. Y tenemos algunos acuerdos que no son tratados de libre comercio, es algo parecido, pero son unos acuerdos de asociación económica, que se denominan AAE, que la tenemos con la Unión Europea, tenemos con Japón o con países como Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Daraz Alam. Acuerdos de complementación económica también tenemos, que son denominados ACE, con por ejemplo Bolivia, Ecuador, Mercosur, con todo el Mercosur y Venezuela. Por lo tanto, existen distintos. Ahora los tratados de libre comercio, yo me acuerdo que sonaron mucho para el tema del gobierno cuando estábamos con el gobierno de Frey y de Lagos. Ahí se firmaron la mayoría de los tratados de libre comercio que yo siento que existen, en realidad. Ahora últimamente, posiblemente hayan salido uno, ahora último, pero la mayoría se firmaron en ese tiempo. Y por ejemplo, tenemos también con Cuba e India acuerdos de alcance parcial. Ya son menos importantes, no son como de libre comercio, como los tratados de libre comercio que lo habíamos nombrado antes del TLC. La problemática actual que presentamos como país, en realidad, es la mayor competencia. Hay muchos países ya que han sabido aprovechar sus ventajas comparativas en términos de diversidad bioclimática, o que tienen menores costos de mano de obra, o mayor cercanía con los mercados, etc. Por ejemplo, Perú ofrece un conjunto de alimentos que son competidores y en ocasiones sustitutos directos de los que Chile produza. Ahí tenemos productos como, por ejemplo, la palta, la uva, los espárragos, entre otros. Perú, el arándano también ha ido subiendo, entonces bastante, bastante competencia tenemos desde ese punto de vista. Y lo otro que es importante también, aparte de la competencia, son los efectos del cambio climático en Chile que han ocurrido. Necesidades de definir estrategias de adaptación a nivel nacional, regional y local para enfrentar esta problemática global. Nuevos conocimientos para producir alimentos bajo condiciones climáticas cambiantes y uso eficiente de los recursos. Y el tercer punto es la innovación, que no es una problemática, sino que el país está envuelto en esto y es una obligación ir innovando en embalajes o nuevas variedades, nuevos productos. Y nuevas barreras al comercio, que también es una problemática actual, que tiene que ver con nuevos pedidos de ciertos países o nuevas formas de trabajar, que son barreras nuevas que colocan al comercio. Y finalmente, mercados frutícolas emergentes. Por ejemplo, China, que antes compraba muchísimo, ahora está produciendo muchísimo también. Europa del este, India, Latinoamérica. Entonces, que también eso tiene que ver con la mayor competencia. Y el último que me quedaba, pensé que era el último, nuevo requerimiento en seguridad, bioterrorismo. Ahora, la bioseguridad, bioterrorismo, todo eso que tiene que ver con mayores exigencias de los distintos países, con el fin de cada vez ir pidiendo más cosas y los países tener más cosas que deben acordar para poder seguir con los tratados de libre comercio o con la ayuda de las exportaciones e importaciones. ¿Cómo resolver todas estas problemáticas? Bueno, para eso están las instituciones del país, los registros que necesitamos llevar siempre a mano para poder hacer bien el trabajo en general, las buenas prácticas agrícolas, muchas veces ya más pedidas. O sea, los países que importan esperan que sus exportadores lleven un buen registro de sus actividades, tener una buena trazabilidad de todo lo concerniente a la producción y además que sigan las buenas prácticas agrícolas de buena manera. Existen también campañas de promoción para poder hacerse más conocido, para terminar con el problema de la competencia en el sentido, en el buen sentido. Competir de mejor manera, tener mejores campañas de promoción, promocionar mejor nuestro nombre, nuestro estatus. Este es un problema ya a nivel país, yo creo que hay mucha, muy poca plata que se destina a la investigación. Como país tenemos muy poca investigación, tenemos muy buenos profesionales del área de biotecnología, pero muy poca plata para invertir en eso. Por lo tanto, ahí nosotros estamos bastante al debe como país. La entidad pública del sector más relacionada con la sustentabilidad agropecuaria y quienes nos representan y quienes son nuestros fiscalizadores principales son el SAC, que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, pero no es lo mismo que el Minagri, que es el Ministerio de Agricultura propiamente tal. Esta institución, que es el SAC, debe velar por el patrimonio sanitario, vegetal y animal y tiene la responsabilidad de representar al país y actuar como ministro de fe en todos los acuerdos fitosanitarios que complementan los múltiples tratados comerciales. El SAC establece la normativa respecto al uso de agroquímicos, al ingreso de material vegetal y animal al país, al material genético que se incorpora al uso agrícola, a la sanidad vegetal y animal, a la caza y a la pesca, a la protección de la fauna y la flora, entre otras obligaciones que tiene. Todos los embarques de productos vegetales de exportación deben cumplir con los requisitos fitosanitarios establecidos por los países de destino. El SAC, en su rol de Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, tiene la autoridad exclusiva en nuestro país para realizar la certificación fitosanitaria. El SAC tiene también los requisitos fitosanitarios de exportación que necesitamos nosotros cumplir en todos los países que reciben nuestra fruta y al mismo tiempo los requisitos que nosotros debemos cumplir cuando traemos cosas del exterior. Ustedes lo pueden ver ahí en SAC.cl, SAC.gov.cl y en algún momento yo creo que lo vamos a ver en la clase. Les voy a mostrar la página para que ustedes vean eso, de los requisitos fitosanitarios. Si un producto no figura en la consulta, significa que el SAC no cuenta con los requisitos del país de destino y por lo tanto el exportador o su representante son los encargados de conseguir dichos requisitos y hacerlos llegar al servicio por algún medio. En caso contrario, no se podrá entregar el servicio de inspección fitosanitaria y emisión del certificado fitosanitario. Registro de plaguicida y fertilizante. En los campos agrícolas, en las agrícolas, debe haber un cuaderno de campo en donde se anote todo lo que tenga que ver con el uso de plaguicida y fertilizante. Un registro de huertos, el SAC tiene un registro de todos los huertos y todos los lugares donde se aplican plaguicida y fertilizante. Este también está en los registros de las plantas, SAC, registro de aplicaciones fitosanitarias, etc. En el 2000, la industria frutícola chilena respondió al desafío de empezar a implementar las buenas prácticas agrícolas con el objetivo de abordar integralmente el tema de asegurar la inocuidad alimentaria. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente, seguridad de las personas e higiene e inocuidad. Eso tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Y esto cada vez es más pedido por los países a donde nosotros estamos exportando fruta. Esta Chile GAP también, que es un programa destinado a certificar las buenas prácticas agrícolas que armonizan los requerimientos de los principales mercados internacionales con el propósito de que los productores y exportadores nacionales puedan implementarlas en sus predios a un costo razonable. Ese es Chile GAP. Tiene que ver con el medio ambiente, con la seguridad de la gente, con la inocuidad alimentaria. Tiene que ver con el programa que certifica las buenas prácticas agrícolas. A diciembre del 2015, había 3.379 huertos frutícolas chilenos ya certificados en BPA bajo los protocolos Chile GAP. Poseen una importante cantidad de puntos de control en las materias que buscan asegurar el correcto uso plaguicida y fertilizantes, por ejemplo. Todas las centrales frutícolas, en parque, conservación, refrigerada, despacho de los productos a los mercados, poseen al menos una certificación HACCP, que también es importante para ser bien visto en el extranjero, de las buenas prácticas de manufactura y las BRC, o de alguna cadena de supermercado en particular, etc. Actividades de promoción. Ustedes pueden ver abajo, en donde aparece como ese bote, eso en otro país. Así se ve. Chilean Frut, fruta chilena. Tiene también distintos tipos de formas de promocionar la fruta chilena en otros países, para que la gente sepa que lo que está consumiendo es fruta chilena. Investigación. Tiene que ver con las nuevas variedades, aumentar la calidad, tener una mejor post cosecha. Tiene que ver con las condiciones climáticas, las que estamos expuestos ahora por el tema del cambio climático. La investigación también está destinada a ir centrando nuestra atención en la aplicación de nueva tecnología, en ir mecanizando algunos tipos de procesos, el uso de drones, que está muy visto, coberturas, y eso en general, chiquillos. Para que ustedes puedan ver, entonces, no quise ahondar mucho en las demás entidades, como el Minagri, la FIA, el ODEPA, INEA, porque de eso vamos a hablar en la tercera evaluación, para que ustedes sepan. Por lo tanto, con esto terminamos las clases de esta semana, y ya la próxima semana comenzamos con la unidad número 3. Que estén muy bien, chiquillos. Un abrazo grande.